hola amigos de creative planet les saluda su amigo daniel torres el día de hoy les quiero hablar de algo de uno de estos cambios que han surgido últimamente en youtube y es que ahora es un poco complicado saber cómo se ponen los subtítulos en los vídeos así que en este vídeo van a aprender cuál es el procedimiento correcto para establecer los subtítulos en nuestros vídeos y después cómo los puedo traducir a cualquier idioma sin necesidad de que yo tenga que escribir absolutamente nada todo de manera automática así que no se despeguen de este vídeo porque lo van a descubrir a continuación antes de continuar les tengo que recordar que se tienen que suscribir y tienen que activar las notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital pues bien amigos les voy a mostrar a continuación cuál es el procedimiento correcto para establecer los subtítulos en un vídeo de youtube es muy importante hacerlo en el orden que les voy a mostrar ya que si no lo hacen así pueden obtener otros resultados entonces pongan mucha atención lo vamos a hacer a continuación muy bien lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro youtube estudio dentro de youtube estudio vamos a la sección que dice vídeos vamos a agarrar cualquier vídeo voy a agarrar mi último vídeo último vídeo que subimos no tiene todavía subtítulos lo vamos a poner muy bien vamos a la parte de subtítulos y dentro de subtítulos vamos a ver que ya existe aquí el subtítulo automático en español típicamente cuando yo subo un vídeo después a veces de minutos después quizás de horas pero normalmente no pasa de algunas horas aparecen en los subtítulos entonces paso número uno cuando yo creo mi vídeo cuando yo subo mi vídeo tengo que esperarme hasta que vea yo esto si yo no veo esto tengo que darle un poquito más de tiempo entonces muy importante vamos a ver esto vamos a ver en la transcripción automática que sacó y vamos a ver acá el idioma del vídeo que dice que es español méxico pero aquí viene una parte muy importante lo primero que tengo que hacer siempre es darle al botón que dice duplicar y editar vamos a dar donde dice duplicar y editar y ahora nos vamos a dar cuenta que aquí ya hay una transcripción del vídeo pero está todo amontonado está todo junto que tengo que hacer bueno tenemos que darle aquí donde dice asignar tiempos una vez que le voy a asignar tiempos ya se asignan los tiempos ahora que puedo hacer bueno pues puedo hacer alguna corrección voy a hacer una corrección aquí por ejemplo en el nombre del canal que es creative planet y aquí le vamos a poner le saluda su amigo daniel torres y bueno ya podría yo darle una pulida ahí al texto la verdad es que queda bastante bien no hay necesidad de pulirlo mucho si tenemos un poco deprisa pues no hay necesidad de corregir mucho lo podemos dejar así pero se puede editar se puede corregir ahora qué pasos que cuál es el siguiente paso le tengo que decir publicar y una vez que éste ya está publicado que voy a hacer voy a actualizar la ventana vamos a actualizar la ventana ahora qué hago que tengo que hacer bueno ya puedo añadir un nuevo idioma y le vamos a dar aquí donde dice añadir idioma ahora vamos a agregar la traducción en inglés a seleccionar inglés de eeuu y aquí en la opción de subtítulos me dice añadir le vamos a decir donde dice añadir y si dan cuenta aquí aparece una opción que dice traducir automáticamente le vamos a dar donde dice traducir automáticamente y se dan cuenta ya los textos que yo tenía anteriormente en español ahora que aparecen en inglés y acomodados si yo no hice el paso anterior y me quise ir directamente acá no me va a aparecer ni siquiera resaltado la traducción automática tuve que haber repetido los pasos anteriores para que esto suceda si no no va a pasar entonces ya quedó ya está perfecto le voy a dar publicar ahora qué más puedo hacer bueno pues lo siguiente que puedo hacer es simplemente ya agregar un título y una descripción entonces tengo el título y la descripción para el que está en español y tengo el título de la descripción para el que está en inglés simplemente lo abro aquí aparece esto que puedo hacer bueno me puedo ir rápidamente al traductor de google y tal cual agarro esto lo copio me voy al traductor de google le digo en inglés perdón le digo que está en español y que va a traducción en inglés puedo agarrar simplemente y pegarlo acá a veces se equivoca un poquito en la traducción lo puedo lo puedo corregir pero si no tal cual lo puedo dejar así hago lo mismo con toda la demás descripción puedo hacer exactamente lo mismo y lo mismo aquí la copio y de este lado la pegamos y le decimos publicar entonces a partir de este momento si yo ya me voy acá a los detalles del vídeo y yo lo reproduzco acá me voy a dar cuenta en los subtítulos que ya tengo subtítulos en inglés de eeuu y ya empiezan a aparecer aquí en inglés de eeuu muy bien amigos pues así de sencillo se ponen y se administran los subtítulos pero si no se hace en este orden a veces pasan cosas muy raras y después ya no se recuperan yo no he podido recuperar los subtítulos cuando no hago este proceso de esta manera a veces los pierdo no los puedo recuperar y lo único que he hecho es borrar mi vídeo volverlo a subir esperar a que se vuelva a transcribir y entonces volver a repetir el proceso en el orden adecuado recuerden el orden que les enseñe es el que funciona así que los invito también a que me comenten aquí abajo y me digan si ustedes han encontrado otro método más sencillo les pido por favor que lo comenten aquí abajo me encantará leerlo y contestarles a todos yo les agradezco mucho que hayan visto este video les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click